El último día de febrero es el día mundial de las enfermedades raras en otros lugares, poco frecuentes acá en Argentina, aunque a mí me gusta decir a veces no enfermedades poco frecuentes, sino condiciones poco frecuentes. Y bueno, desde hace cinco años, este es el quinto año que hacemos el izamiento, y hace tres años que ya está incorporado en el calendario oficial de Rosario a través de una ordenanza del Consejo Municipal, que fue el propulsor del concejal Fabrizio Fiati. Y este día lo que nosotros queremos es visibilizar. Son condiciones que lo usual es que el médico no lo haya visto, no haya visto a un paciente con estas condiciones. Se ve en el nivel primario de atención, es uno de los mitos que nosotros tenemos que derribar, ¿no? Pensarse en enfermedades poco frecuentes y pensar cosas que no ve nadie o las ve en un lugar lejano, no. Se ven en el nivel primario de atención. Entonces esa es la lucha que nosotros tenemos, que el profesional, el médico, cuando se encuentra con esto, pueda tener también herramientas para acompañar a la familia en el diagnóstico y que, por sobre todo, haya un diagnóstico a tiempo, más temprano. Cuando uno se entera de esto, se quiere llevar el mundo por delante. Yo quería que todos hablaran del síndrome de Cantú y no quería que todos supieran de Wall-E, que quería investigaciones en todos lados y después me di cuenta que no era así y que por ahí ese no es el camino. El camino es todos juntos y para que podamos lograr entre todos, sociedad, organizaciones de pacientes, el Estado, el sector salud también de la parte privada, para que podamos tener políticas públicas que sean sostenidas en el tiempo y que sean efectivas para los pacientes y la familia. El acceso a los tratamientos es esencial, lo decía Ingrid recién, hay una parte que es poder llegar al diagnóstico. Uno en general atraviesa muchas consultas hasta que finalmente el diagnóstico llega, pero después viene la otra etapa que también es de una profunda angustia, que es de poder acceder a aquellos tratamientos que son específicos para lo que se ha diagnosticado. Los tratamientos en general son con medicamentos del exterior, tienen un elevado costo y en este momento está habiendo una restricción a la cobertura. Bueno, ahí estaremos nuevamente todos juntos para poder pelear y esto tiene que ver tanto con las obras sociales, las estatales, y también con el sistema de salud prepaga. Ya venía de antes inclusive, porque muchas veces los medicamentos que son prescriptos por los especialistas, como en mi caso un neurólogo, aún así no son después lo que las obras sociales autorizan y en este momento el recorte es mayor. ¿Cuál es la realidad en Rosario de miastenia? La realidad sobre la miastenia es un poco delicada, en este momento estamos arrastrando desde el año pasado inconvenientes en los tratamientos y la medicación específicamente para la miastenia, la medicación, por supuesto también en los tratamientos especiales. y los pacientes de alta complejidad están atravesando momentos difíciles.